Si, bueno, ya llegaron la mayoría de los equipos estamos esperando que llegue en los dos camiones de logística ¿cual la interrupción? señores數 otras y selling ¡Hola! Vamos a hacer la segunda radio del señor de su pan. ¡Hola! 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 Listo, ya pues Nosotros somos el equipo Trek Tule, de Uruguay y de Argentina. Mi nombre es Freddy, Freddy Mocicapredo, mi compañero Anislado Claise, la señorita Erika y el señor Ruben. Un vuelo a la una, así que tenemos que ganar, no tenemos otra alternativa. Lo primero es llegar, para poder irnos rápido a la cuarta. Muy bien muchachos, suerte. Gracias. ¡Bien! 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 ¡Felices! ¡Hola! 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 ¡Montanita de Perú! ¡Hola! 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 ¡Muy bien! ¡Chichichilelelele! ¡Viva Chile! ¡Muy bien! ¡ Silk hace sobre todo y rompanla ya! 3, 4, 3, 2, 1 2 invitantes de Atenas Perú Atenas a salir, cara, ¿qué te ayudas? It's almost gone, the ride and roll You sit and sing your murder songs You can watch your love, so you can sing about it Do you love me now? Hello, my friend, Zule, aquí estamos Listo, pero bien, listo, listo, bien I remember a skill I remember the pain I remember the wrench I remember the wrench I remember the wrench I was only hit my life You said I was this fun I didn't believe I hurt I was the one You just hit that Nothing but a child I didn't cry I lost my time waiting Watching him all blinding Suddenly I call It's always on me I just get there I don't love you So I remember the jump slamming It was half by three in the morning His last word, then they call me dead I'm not a man in need I just fell on my knees Swimming a strand Dill-dill-dill Burying inside my chest I tried my best To keep my heart inside With all the pain to hide I didn't cry I killed a severe scar to remember how far I could've been for yet And now I just wanted To give my love with you And I know I didn't cry I didn't cry I remember the jump slamming It was half by three I love you I just want a beer I do I'm on a cafe I just want to eat I don't think I do I don't think I do I'm got coffee I don't think I do I don't think I do Pero siempre ganamos. Música Saludos Chile, vamos aquí peleando. Música 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 ¡Feliz! Estaba tan cerrado el final que no se podía saber. Gracias, muy amado. ¡Perús! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Re contentos! Gracias, un gusto conocerte. Gracias por todo, loco. Te acordaste. Lindo a los campeones, ¿no? Bueno, acabamos ya. La aventura de Perú 8.000. Y son gracias a todos. A los nuevos amigos, a la nueva gente que conocimos. Bienvenidos a Colombia a la Casa de las Aperias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!